Vive Radio. Son las ocho de la mañana. Soria. Noventa y dos punto nueve. Good morning, everyone. Vive la mañana. Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco. Alfonso Blasco. Ocho en punto de la mañana. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más en Vive Radio Soria. En este viernes 17 de noviembre os acompañamos hasta las 12 de la mañana. 7 grados ahora mismo son los que tenemos en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital. Había un poquito de niebla por aquí por la zona alta por lo menos de Soria cuando veníamos y parece que ya empieza a despejarse. De todas formas, bueno, pues precaución. Si vais conduciendo, si estáis por la carretera y veis bancos de niebla. Ahora también enseguida repasamos el estado de las carreteras a la vez que la información del tiempo. Un viernes, otra semana, un viernes más iba a decir, otra semana más, esta que concluye de noviembre. Poco a poco nos vamos acercando ya a diciembre, casi, casi, ya sería uno cuando arranque la Navidad, por lo menos con ese encendido de luces que va a tener lugar aquí en Soria. Mes de diciembre, mes de Navidad, este de noviembre, bueno, pues casi marcado por ese Black Friday, ese invento que es lo que vamos a escuchar mucho, muchísimo, y os lo voy avisando, no aquí, sino, bueno, pues en prácticamente todos los sitios en lo que queda de mes. Así que de ello también tocará hablar, algún ratito e iremos hasta las tiendas de aquí de Soria a ver cómo viven o qué van a hacer o qué hacen en este Black Friday. Hoy tenemos como cada viernes un montón de cosas preparadas para acompañarnos hasta las 12 de la mañana, aquí en el 92.9 o a través de internet, si nos escucháis desde cualquier otra parte fuera de la provincia de Soria, en viverradio.es, ahí podéis entrar, ya lo sabéis, y escucharnos en streaming o también acceder a los podcasts, porque es que como cada día subimos, sí que vosotros pues podéis reescuchar, algo que os hayáis perdido, algo que os interese, compartirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y os voy avisando del menú de hoy, de lo que tenemos preparado en este viernes. Porque enseguida hablaremos de esa cátedra de Caja Rural de Soria, así que estará por aquí con nosotros Blanca para contarnos todo lo que dio de sí en el día de ayer, una de las actividades además, bueno, pues importantes del año, relacionadas con la UNI, con muchos proyectos, y que enseguida Blanca nos detallará más en profundidad. Esa cátedra de Caja Rural de Soria. Además, hablaremos de un mercadillo, mercadillo, mercado, mejor dicho, mercado tradicional, que va a tener lugar este fin de semana en Soria, precisamente donde está el propio mercado municipal en este caso, y también en una de las salas de los cines mercado, y la verdad que tiene muy buena, pintad la segunda edición, porque la primera ya se hizo el año pasado, fue un éxito, y va a estar por aquí Enrique Borobio para contarnos qué tal va a ir, cómo fue la del año pasado, qué es lo que vamos a tener, etcétera, etcétera. Hay muchos talleres además, ya os voy a avisarnos. Y nos vamos a acercar hasta una pescadería, una pescadería de aquí, de Soria, además con quien vamos a hablar, que es el propietario del pescaero, es súper majo, y lo vais a conocer, vamos a hablar de pescado, que diréis, pues vaya rollo hablar de pescado, que a mí no me gusta. Bueno, pues ya os voy adelantando, que sí, que va a estar muy divertido, que José Luis García, con quien vamos a charlar, es un crack, y que vamos a hablar de pescado, os vamos a dar recetas, os vamos a dar ideas, seguro que hablar de algún pescado que no sabéis y que no conocéis, y que va a estar muy divertido, ya lo veréis. De cine habrá que hablar también, como cada viernes, con Mercedes Silva, con la encargada de los cines Lara del Centro Comercial Camaretas, llegar a un día más los estrenos, y nos los va a contar, os los vamos a contar a eso de las 10 de la mañana. Habrá que hablar también de deporte, con Sergio Recio, con mi compañero, que hoy toca previa, porque este fin de semana llega una nueva jornada, y si llega una nueva jornada, pues ya lo sabéis, hay que hablar del Numancia, hay que hablar del Balomano, hay que hablar del volei, del Balomano Soria, del Grupo Herce, y ver qué es lo que va a pasar. Además, ya os voy adelantando que tenemos entrevista también, en el día de hoy, y que nos la va a traer Sergio Recio. Ayer hablábamos con Dorron Soro, con el portero del Numancia, bueno, pues vamos a ver hoy con qué nos sorprende. Por aquí, el bueno de Sergio. Brevia deportiva, eso de las 10 y media de la mañana, también charlaremos con Selu Gómez, que lo tenemos haciendo, la Titan Desert en Arabia, y de momento ya os voy adelantando. Buenas noticias, a falta de una etapa, a falta de una etapa, Selu y su compañera, porque compiten dos mixtos, van primeros en la general, y sacan unos veintitrés minutitos a los segundos, o sea que, si no me equivoco, ahora cuando aquí son las ocho, allí serán más o menos las diez de la mañana en Arabia, estarán en plena carrera. Así que, a ver si hoy, de aquí a las doce, podemos daros la buena, la grandísima noticia de que han ganado esa Titan Desert en Arabia. Nosotros charlábamos en el día de ayer con él, nos contaba esas sensaciones, y hoy lo vamos a, y lo vais a poder escuchar aquí. Además, hay que repasar el día de Soria, que ya lo tengo por aquí, ya lo tengo en mis manos, hoy encima viene con suplemento, suplemento de Intour, o sea que, vamos, pesa, eh, pesa el día de Soria, no mucho, no vaya, digáis el exagerado, no, 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 pero pesa mucho, no hay que llevar una mochila en una carretera para llevarlo, pero vamos, que viene gordito, viene el periódico y con mucha salsa, como me gusta a mí, así que el día de Soria ya disponible, desde que abran los kioscos, para que vayáis a por él, para que lo disfrutéis, para que lo leáis tranquilamente, empezando por donde más os guste, y periódicazo, eh, periódicazo, luego lo repasaremos también, por cierto, con mis compañeras del día. Y habrá que hablar de música, ¿no? Estará por aquí con nosotros DJ Noise, así que como cada viernes, a eso de las once y media de la mañana, con DJ Noise tocará... Hoy, hoy no hay entrevista, no, 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 la semana que viene, la semana que viene, que diga, hoy no hay entrevista, hoy lo que toca es hablar de voces femeninas dentro del rock, o sea, que espacio bien chulo, porque es verdad que además me trajo las canciones y unos temazos increíbles, o sea, que vamos a repasar canciones de rock en femenino, eso va a ser a las once y media con DJ Noise, canciones de todo, alguna actual, alguna más antigua, por lo que veo por aquí, o sea, que, nada, espacio fetén, el que tenemos hoy para acabar la semanita. Si nos queda tiempo, hablaremos con Teresa Valde-Nebro, esos presupuestos participativos, si no, como todavía hay tiempo para que podáis presentar ideas, los dejaremos para el lunes, que tenemos hoy mucho aquí, que mucha tela que cortar. Así que todo esto y mucho más, mucho entre comillas, a ver si ahora decís, si estás diciendo que no tienes tiempo, cómo vas a meter mucho más. Vamos a ver. Bueno, pues sí, habrá música, habrá vuestros mensajes, habrá información, habrá actualidad y estaréis también, pues lógicamente todos vosotros y vosotras. Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Viverradio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Viverradio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. 680-936-898. Forma de ponerte en contacto con Viverradio Soria. Ahí te leemos, te escuchamos, nos puedes hacer sugerencias, quejas, peticiones musicales, todo lo que quieras. O sea que yo aquí lo tengo abierto, 680-936-898. Y cada día los leo, o sea que ya lo veis, si sois fieles y estáis ahí escuchando, ya veis que yo leo todo lo que me llega. O sea que ahí tenéis vuestra ventana y vuestra forma de contacto con Viverradio. 680-936-898. Ocho horas, diez minutos, miramos al cielo. Vive el tiempo en Viverradio Soria. Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan los 7 grados aquí en la capital. Algunas brumas, nieblas que veíamos esta mañana prontito. Ahora parece que han ido desapareciendo. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Lucepeda. Buenos días. Buenos días. Durante la mañana nubes en la provincia de Soria sin descartar lloviznas y también con algunas brumas y nieblas locales. Nubes que tienden a desaparecer a lo largo de la mañana irán disminuyendo y por la tarde se abrirán algunos claros tendiendo a quedar el cielo poco nuboso. Temperaturas que no cambian o bajan ligeramente. Máxima de 14 grados en Burgo de Osma, 15 grados en Soria, Agreda, Almazán y Olvega. El viento flojo, variable o de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Lucepeda. A mí que me gusta ir avanzando en el tiempo, vemos que el fin de semana va a ser bueno y aprovechadlo. 18-19 grados de máxima, mínimas de 6-7, no va a llover, o sea que va a ser un buen fin de semana. Eso sí, a partir de lunes podría empezar a llover otra vez y a partir del martes van a bajar las temperaturas con máximas de hasta 7 grados y temperaturas mínimas de 2. y, ojo, porque por primera vez veo yo aquí copitos de nieve en la predicción de la AEMET. Sería para el martes cuando la cota de nieve se sitúe en los 1.100 metros, así que veremos a ver, que todavía quedan unos poquitos días, pero martes, miércoles de la semana que viene ya podría empezar a nevar con la cota de nieve ya bajita, en torno a los 1.100. Viverradio, servicios informativos. Repasamos las noticias más destacadas de este viernes 17 de noviembre. 20 ultras del fútbol han sido detenidos en la operación Capea, siete de ellos de aquí de Soria. Sergio Recio. Estos actos violentos del pasado 27 de mayo, en las horas previas al partido entre el Numancia y el Cornellá, un aficionado procedente de San Sebastián terminaba en coma. Este hecho fue el desencadenante de una operación policial que ahora se salda con 20 detenidos de distintas agrupaciones ultras de equipos de fútbol en Soria, Madrid, Zaragoza y Logroño. Según el relato de la policía, figuran siete personas relacionadas con la peña Orgullo Numantino a los que se les atribuyen presuntamente delitos de desórdenes públicos, lesiones y daños, odio y pertenencia a grupo criminal. Según investigaciones, unas 60 personas celebraban una capea en Soria. Eran miembros de la peña soriana del Higallo Fondo Norte de Zaragoza y de Ghetto 28 de Leganés. Tras esa capea, la mayoría de los asistentes se desplazaron hasta las inmediaciones del estadio, donde atacaron a miembros del grupo Cornell Hall de Cornellá. Como consecuencia, se lanzaron objetos contundentes. La Policía Nacional explica que este ataque obedece a motivaciones de odio hacia un grupo con ideología contraria. Como medidas cautelares, están la prohibición de entrada a campos de fútbol hasta junio de 2024 y una orden de alejamiento a los estadios de un kilómetro cuatro horas antes y cuatro horas después de los partidos. Gracias, Sergio Recio. Estas son las consecuencias por la vía judicial, pero también ha llegado a lo deportivo. Y es que el Numancia ha retirado la condición de peña oficial a Orgullo Numanino. En un comunicado ha asegurado que además retirarán los carnes de abonados a las siete personas que han sido detenidas. También ha reaccionado a la operación policial su delgado del gobierno en Soria, Miguel Latorre. Desafortunadamente hubo, además de otros incidentes, un resultado de daños de gravedad a un vecino de Donosti que había acudido a disfrutar de un partido de fútbol en compañía de unos amigos de Cornellá y que desgraciadamente se topó con este grupo de energúmenos. La policía sí es verdad que los tiene controlados, identificados, pero evidentemente no se puede actuar de una forma preventiva cuando no se ha cometido un delito. Además, hoy nos despertamos con esa resaca política después de la actualidad nacional. Y es que, ya lo saben, Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno en primera votación. Será un nuevo ejecutivo de coalición en el que participarán de una u otra manera Partido Socialista, Sumar, Esquerra, Junts, PNV, Venega y Coalición Canaria. Suman 179 votos a favor por los 171 en contra de PP, Vox y UPN. Lo único que queda ahora es por saber los nombres de sus ministros y ministras. Algo, aunque algo sí que sabemos, y es que Irene Montero, hasta ahora ministra de Igualdad, no continuará formando parte de ese Consejo de Ministros. Por lo menos no lo hará al frente del Ministerio de Igualdad. Desde el Congreso de los Diputados llegaban las primeras reacciones de la provincia. El diputado socialista por Soria ha destacado que el reto demográfico es uno de los ejes de gobierno a los que se ha referido Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Asegura que la solidaridad territorial no está en juego. Luis Rey es diputado nacional del Partido Socialista por Soria. Es desconcentración de servicios, de garantizar por ley los servicios en 30 minutos en los territorios menos poblados. Hablar de infraestructuras, de mejorar las infraestructuras de estos territorios. Y hablar de los fondos europeos como una alternativa para territorios despoblados como Soria. Pero lo hizo también con un programa de gobierno social y con una agenda social muy importante, desde el punto de vista de seguir avanzando los derechos. Nada que ver con la valoración que hacen desde el Partido Popular. El diputado Tomás Cabezón dice que solo se ha hablado de vascos y catalanes y no de los problemas que tiene el resto de ciudadanos o provincias como la de Soria. No puede sacar pecho de una sola medida que vaya a beneficiar a los sorianos. No hemos hablado ni de la presa del Río Mayor, no hemos hablado del incremento, del máximo aprovechamiento de las ayudas al funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel. No hemos hablado de las licitaciones de los tramos pendientes de la A11 o de la A15. No hemos hablado de los regadíos pendientes en la provincia de Soria. No hemos hablado de la conexión entre Soria y Calatayud. Como les adelantábamos en el día de ayer, Soria ya se ha mostrado profundamente decepcionada ante las propuestas que anunció Pedro Sánchez en su investidura en la lucha contra la despoblación y que van a ser sus líneas de actuación de gobierno durante la presente legislatura. Para el movimiento ciudadano se confirma definitivamente que el reto demográfico, es decir, la lucha contra la despoblación y el reequilibrio territorial, no es una de las prioridades en la agenda del nuevo gobierno de España. Ha anunciado seguir con recetas que no están funcionando y la medida estrella, el acceso a servicios esenciales en 30 minutos, es parte de una propuesta más amplia que ha tomado prestada del modelo de desarrollo de los colectivos de la España vaciada. Dicen además que no hay un plan integral y transversal para enfrentarse a uno de los problemas más grandes que tiene este país. Y es que dicen que no hay intención de llegar a un pacto de Estado contra la despoblación. La ausencia de la voz de la España vaciada en las Cortes Generales se nota, es lo que han señalado desde Soria, ya desde el partido sorianista. El Ayuntamiento de Soria presenta el plan para atraer empresas, formará parte de un plan general e integral denominado Soria, un lugar para vivir. El Ayuntamiento de Soria presentó el 16 de noviembre su plan de acción y de atracción de empresas, en el que se lleva tres meses trabajando a la Comisión Municipal de Desarrollo Económico. El plan está siendo elaborado por la empresa Gestión 42 con un presupuesto de 15.000 euros y formará parte de un plan general e integral denominado Soria, un lugar para vivir. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha apostado por dotar al plan de la asignación presupuestaria suficiente para que sea efectivo y que deberá valorarse en los próximos presupuestos municipales. Además, Muñoz ha subrayado que Soria, un lugar para vivir, no solo recogerá la atracción de empresas, sino cualquier aspecto informativo que pueda necesitar un ciudadano de cara a valorar establecerse en Soria. Además, ha destacado que propone un desarrollo territorial que priorice la calidad de vida y el respeto al medioambiente. Y el tío de Dio Limar oyó cómo pedía auxilio antes del asesinato. La hermana del acusado describe a la víctima como una mujer celosa, controladora, y asegura que era ella quien le agredía a él. El tío de Dio Limar Alemán, que se encontraba en el piso cuando su presunto asesino le asestó una cuchillada que le causó la muerte, casi en el acto en Soria, aseguraba en el día de ayer que su sobrina pidió auxilio y gritó. Tras esto, entró en la habitación y vio al acusado del asesinato, que había sido su pareja, con un cuchillo en la mano y a ella tumbada en la cama y rodeada de sangre. También decía que no había oído pelea previa. La segunda sesión del juicio contra el hombre de nacionalidad venezolana acusado de asesinar a su pareja en Soria proseguía en el día de ayer en la audiencia provincial con el testimonio de los testigos del caso. Los vecinos de ambos declararon también en la vista y señalaron que les despertaron los gritos de una mujer que pedía auxilio, tras lo cual escucharon un grito desgarrador. Al principio, decían, pensamos que era una pelea en la calle y nos asomamos por la ventana. Vimos al acusado que salía del portal. Le preguntamos qué había pasado y contestó que nada. Llevaba una mochila e iba tranquilo. Ese es lo que declaraban los vecinos. Además, durante los próximos cinco años, MADDA y la Fundación CS4 van a llevar a cabo la restauración de seis hectáreas naturales de la provincia. Llevan trabajando de forma conjunta desde 2018 con el objetivo de compensar las emisiones que produce MADDA con el carbono, asumido por plantaciones como esta. Según sus cálculos, podrá absorber un total de mil toneladas de CO2 a lo largo de 50 años. Pablo Sabín es director de CS4. Hemos trabajado en cálculos de huellas de carbono. Una vez que hemos conocido, para los distintos años, cuál era la huella de carbono, hemos trabajado en el diseño de un plan de reducción de emisiones, que es el primer paso en todo compromiso. Y el siguiente paso, que es ese proyecto de compensación de emisiones. Es decir, aquello que yo no puedo reducir, porque mi actividad a día de hoy no me lo permite, busco un proyecto de absorción que convence esas emisiones residuales que tengo. Además, ha querido recordar el gran potencial de la provincia de Soria como territorio donde llevar a cabo este tipo de iniciativas verdes de nuevos aviones. Soria tiene en torno a 600.000 hectáreas forestales, de las cuales 450.000 aproximadamente son arboladas. Es decir, que hay un margen, sobre todo en terrenos desarbolados, con nuevas plantaciones, para generar proyectos de absorción. El grupo Mazda pone la vista en conseguir la neutralidad climática de todas sus oficinas y fábricas para el año 2050. José María Terol es consejero delegado de Mazda en España. Hay una etapa intermedia en 2035 en la que llegaremos a cero huella de carbono en todas nuestras fábricas y oficinas y en el caso de España nos adelantamos alcanzando ese objetivo de cero huella de carbono en nuestras oficinas ya en el periodo 2023-2028. Para ello, además de proyectos como el que desarrollan con CSE Ford, trabajan en reducir al máximo las emisiones de sus sedes, además de centrar su línea de producción en los motores híbridos y eléctricos. Y los coches es el principal obstáculo en la reforma del calaverón. El ayuntamiento quiere mejorar ya la accesibilidad con escaleras mecánicas en 2024. Un inconveniente es su singularidad orográfica. Y es que también tiene cuestas, claro, un problema el exceso de coches. Su gran potencialidad enorme la cercanía con el centro de la capital soriana. El barrio del calaverón continúa examen de cara al que será el plan estratégico de recuperación de la zona que plantea el ayuntamiento de Soria. Tras el estudio estratégico previo al futuro proyecto de regeneración del barrio realizado en 2021 por la firma Rueda y Vega Arquitectos. A finales de este mes de noviembre está previsto que se presenten las conclusiones de la evaluación del calaverón que la consultora Kikri Kuh ha realizado desde una perspectiva de género. La primera de estas características que se realizan en la ciudad y prácticamente en todo el país. Según destacaba la arquitecta Sonia Puente, la encargada de conducir una jornada exploratoria para detectar deficiencias y recoger posibles propuestas de mejora que tuvo lugar el pasado fin de semana. Además el comercio soriano se suma al Black Friday. Eso sí, sin mucho entusiasmo, minoristas y grandes superficies todavía tienen que luchar contra el gigante online. El mes de noviembre, como os decía sobre las 8 de la mañana, es especialmente singular para el comercio porque es posible cerrarlo con buenas ventas a pesar de que 4 de sus 5 semanas puedan pasarse en blanco en cuanto a consumo. Y es que dentro de unos días va a coincidir dos esperadas fechas de descuentos. Por un lado el Black Friday, una americanada, así tal cual, que viene impuesta y que el pequeño comercio soriano aborrece porque dice que hace difícil competir y que no parece serio ni siquiera para el consumidor, no así para las grandes superficies, para quienes es sin duda un día de mayores ventas del año. Por otro lado, el comienzo de los soriabonos, también en la capital, eso es además esperado por los sorianos que el Black Friday. Según los minoristas de la ciudad, quienes recalcan que es una fórmula de éxito que se ha replicado en diferentes puntos de la provincia para animar al consumo local y que en cualquier caso el comercio electrónico continúa siendo para ambas caras de una misma moneda mercantil, ya sea a gran superficie o negocio de cercanía, un espacio todavía inabarcable. En el deporte, el Numancia última y a detalles para enfrentarse este domingo al Unión Deportiva Darbe, sexto en la clasificación, con cuatro puntos menos que los rojillos. Es uno de los equipos que mejor juega como local en la categoría, que sigue invicto con dos victorias y tres empates registradas hasta el momento. El equipo visita a tierras madrileñas con la ausencia de Diego Royo, que salía lesionado en el último encuentro. Por su parte, el grupo de accesorio visita este sábado al colista de la categoría, el Villena-Petrer. Los celestes no podrán contar una semana más con la Alessand Martín, aunque las previsiones apuntan a un encuentro asequible ante un rival que todavía no conoce la victoria. En el horizonte está también su debut europeo el miércoles, aunque Toribí afirma que solo piensan en el sábado. El Balomano, además, va a buscar este fin de semana en casa su décima victoria consecutiva en Primera Nacional y consolidar su liderato. Recibe al Balomano Palencia, un equipo séptimo en la tabla, que viene de empatar su último encuentro contra el 4 Valle. Se cumple justo ahora un tercio de partidos jugados y los de Jordi y Uelles todavía no conocen la derrota. El equipo se mantiene con mentalidad de líder, pero sin bajar la guardia. Por cierto, que hoy conocemos si el Burgos de Osma se convierte en uno de los cuatro finalistas para conseguir la iluminación de Navidad de la campaña Juntos Brillamos Más de Ferro Roche. Se enfrenta a municipios como Benasque, Celanova, Iznajar, La Alberca y Riva de Sella, en una competición que desde hace 10 años realiza la empresa de bombones. Si lo consiguiera sería un impulso para toda la provincia de Soria. También podemos votar a Beratón en el concurso para elegir árbol y bosque del año de España en España 2024. Su candidato es el árbol de la Cruz de los Ladrones. Pertenece al género Quercus, tiene 250 años, 15 metros de altura y un tronco con un perímetro en la base de 3,49 metros. Un ser emblemático para los beratoneros y habitantes de la comarca del Moncayo. El quejigo tiene grabadas tres cruces que representan la unión de Beratón y sus tres pueblos vecinos, Borovia, Brujosa y la Cueva de Ágreda, que persiguieron al tío Chupina y sus bandoleros en 1874. Y es el lugar donde los apresaron, tras haber encerrado en la iglesia a todos los habitantes de Beratón y saquear sus casas. Hechos que fueron recogidos en un romance de ciego titulado sobre un hecho acaecido en Beratón el 8 de febrero de 1874. Y un último apunte. La Asociación Española de Administraciones de Lotería prevé igualar este 2023 el récord de ventas de la Lotería de Navidad alcanzado en el sorteo extraordinario de 2022, después de tres años consecutivos de su vida, y Soria vuelve a situarse a la cabeza de los territorios que más lotería consumen, con una media de trece décimos por persona. El promedio nacional es de tres. Aquí jugamos diez más. Hemos salido a la calle para escuchar a los sorianos. ¿Es verdad eso de que jugamos tanto? Seis o siete por lo menos tengo. Porque lo uno va y te dicen ¿Quieren lotería? ¿Cómo no la vas a coger? Y luego toca menuda putada. Y llevo todas las terminaciones del cero al nueve. Que estamos locos, porque como ha tocado muchas veces la lotería, pues ya pensamos que nos va a tocar todos los días. Sobre diez, décimo, por ahí, sí. Pero durante el año nada. Solamente la primitiva y el cupón. Yo creo que la campaña va igual. Va en el mismo ritmo. Pues sí. Yo creo que en línea general es para decir que sí. Que jugamos esos más de diez décimos. Yo también, por si se lo preguntan. Ocho horas veintinueve minutos. Cualquier noticia, novedad que se produzca desde aquí hasta las doce de la mañana. No es la que enterremos en directo. Os recordamos que la información también volverá aquí a Viverradio a las dos y a las tres de la tarde. Ahora son las ocho horas, como decíamos, veintinueve minutos. Vamos, que hay más cosas. Esto es Viverradio. Siempre positiva. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música positiva. ¿Y esto? ¿Esto también es Viverradio? Las galerías que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Viverradio. Dona sangre. Salva vidas. Puede que algún día seas tú el que la necesitas. No cuesta nada. Un pinchacito. Te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de tres a nueve de la tarde. Y martes y miércoles de nueve de la mañana a tres de la tarde. Segunda Feria de Empleo y Emprendimiento Soria Emplea. El próximo 21 de noviembre te espera una cita con el empleo en el Centro Cultural San Agustín del Burgo de Osma. Si estás buscando trabajo, aquí está tu oportunidad. Toda la información la encuentras en www.soriaemplea.com. Feria organizada por la Cámara de Comercio de Soria y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. La Diputación Provincial de Soria te anima a participar en su campaña de fomento a la lectura en bibliotecas públicas municipales de la provincia y bibliobuses. Cuenta cuentos musical, historias para viajar cantando, robótica educativa, creación de cómic lego. Y cuentos ambulantes, cuentos con historias llegadas del planeta. Para todos los públicos, durante los meses de noviembre y diciembre, lee con nosotros. Diputación Provincial de Soria. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa. Relacionada con la agricultura y la ganadería, para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Yo necesito ganas no querer ganar y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar. ¿Dónde fuiste tan feliz? Siempre regresarás. Aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer. Venerte con plecos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen que es que todos merecemos bien. Que no existe una persona que no deba detener. Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. Confianza nunca volvió con el tiempo. Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo. Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos. ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos. A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo. Todo es una suma aunque eso no lo piense el resto. Una cosa es lo que soy y otra tan solo lo que muestro. Que yo ya no temo perder sino dar por perdido. Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido. Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo. Que voy a mirar a la soja pa' decirle sigo. Que voy a panar de exigirme todo lo que me pido. Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo. Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde. Verdad es que necesito. Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí. También pegué los trozos de lo mismo que después falté. Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así. No he estado confundido, he confundido con lo peor de mí. Me he mudado a problemas y he querido ser feliz de allí. He dado vuelta en círculos por no quitarte en medio a ti. He preguntado a todos para poder despedirme a mí. Como decirle a un río que se para y deje de fluir. Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuerte tan feliz siempre regresarás. Aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer. Miles de complejos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez. Y entendiesen que es que todos merecemos bien. Que no existe una persona que nos deba detener. Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. Cuando ya no sepas dónde ir. Solo vete donde dé más miedo. Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego. Te prometí hacer todo por ti. Pero hacerte feliz yo no puedo. Y si vas a ser alguien sin mí por favor nunca seas aquello que te hicieron. Y ya pasó un día y no te veo. Ya llevamos dos y te pierdo. Si pasas de página ya no te creo. Te he echado de menos. Aunque yo fui quien te eché. A veces no sé qué quiero. ¿Cómo te voy a querer? Pones un pelo. Yo que siempre te esperé. Pero no me ves que tú eres fuego. Y yo tengo miedo a arder. Quédate. Hasta que olvides por qué no lo hacías. Olvida todo menos la alegría. Un sinsentido que te diga. Vive y me llames mi vida. Dices ve y no me indicas que por donde siga. Perdiste el tiempo según tú lo miras. Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida. Y ahora que no queda tiempo. Me da por querer decirte que tú siempre me has querido. Como no hago yo. Que lo que duele no es irse. Si no darse cuenta tarde. De que sí pude quedarme cuando ya ya no. Si el amor puede con todo. Mis problemas siempre han sido. Pensar que yo de verdad podré con el amor. Y como voy a conocerte. Si siempre viví conmigo. Y el que menos se conoce en realidad soy yo. Echo de menos. Aunque yo fui quien te eché. A veces no sé qué quiero. ¿Cómo te voy a querer? Por eso pero. Yo que siempre te esperé. Lo bueno es que tú eres fuego. Y lo tengo en el barrio. Y lo malo que es pensar por primera vez. Que puedes ser la última de algo. Y la pura ironía. De verme correr tan solo. Por huir a salvo de mis pasos. Ya llevo una vida queriéndote. Tando, esperándote. Tando, vivo a cada daño. Lo que me está costando es poder darme cuenta. Que para ti no cuento tanto. Echo de menos. Aunque yo fui quien te eché. A veces no sé qué quiero. ¿Cómo te voy a querer? 38 minutitos son los que pasan ya de las 8 de la mañana. Sigue subiendo un poquito, un poquito el termómetro. 7 grados ahora mismo. Los que tenemos en el exterior de nuestros estudios. No va a hacer malo hoy, eh. Ya os lo he dicho antes. Eso de las 8 de la mañana. 15 graditos son los que vamos a tener de máxima. Pero eso sí, para la semana que viene. Ojo que ya viene el frío. Vamos a irnos hasta... Bueno, hasta la universidad. No sé si le pillo yo ahora por la universidad. A quien tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, ahora se lo voy a preguntar, eh. Lo que sí que hemos hecho ha sido contaroslo antes. Es que ese nuevo tratamiento de la Pugal. Que es el mejor TFG de Caja Rural. El alumno de fisioterapia, Román Robles. Se hace con el premio de la Cátedra de Conocimiento e Innovación. De la entidad bancaria en un acto de entrega. Que ha tenido lugar en el Campus Duques de Soria. Ha tenido lugar en el día de ayer. La directora de la Cátedra es Blanca García. Que la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas. Hola, buenos días, Alberto. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bienvenida aquí a Audio Radio, que hemos hablado otras veces en anteriores etapas mías. Y aquí es la primera vez. O sea, que yo encantado. Y cuando quieras, ya sabes, aquí tienes tu casa. Bueno, pues ya sabes que yo encantada de hablar contigo. Oye, ¿qué tal fue la jornada de ayer? Uy, maravillosa. Yo creo que es uno de los actos más bonitos. Desde luego, la cátedra de la Cátedra es el más bonito que celebramos. Porque, de alguna manera supone el reconocimiento al trabajo durante mucho tiempo de alumnos excelentes. Es una manera de mostrar a la sociedad un poco la transferencia de conocimiento de lo que hacen los chicos. Y, bueno, pues son los protagonistas que, de alguna manera, para la cátedra es su principal objetivo, ¿no? Y, bueno, ayudar a los estudiantes y, en la medida que podamos, pues premiar su esfuerzo, su talento y su dedicación. Blanca, cuando uno está estudiando y llega ya, bueno, pues esa parte final, la del TFG, hay dos opciones, ¿no? O que uno, creo, vamos, esto igual es percepción mía y me dices, no, estás equivocado. Una, la de que uno esté deseando, ya acabaré de decir, es que ya me queda esto, a ver si me lo quito encima tal. Y dos, el que dice, oh, que me queda el TFG, aquí es donde me puedo lucir, voy a hacer algo guay y tal. La cátedra, para mí, lo que hace es meterte directamente en el segundo, el motivarte para, además, decir, mira, es que puedo hacer algo, algo chulo, algo relacionado con lo que he estudiado, sea obligatorio y no, pero es que tengo este plus que, vamos, que es buenísimo. Sí, sí, desde luego que sí. No te corrijo porque estás en lo cierto. Bueno, pues hay estudiantes que, a lo mejor, pues les pesa más y lo único que quieren es terminar. También hay, es cierto que hay alumnos que sin terminar ya tienen trabajo. Entonces, bueno, pues para ellos lo prioritario es hacer el TFG de la manera que sea para conseguir el título. Pero sí que es cierto que hay otro colectivo de estudiantes que busca la excelencia. Y, bueno, pues muchas veces también es la labor de los tutores de ser un poco acicate, de llevarles un poco de la mano, animarles y ayudarles también a conseguir ese resultado excelente que vimos ayer. Lo solemos ver todos los años. Los proyectos que salen, independientemente de los que ganen o los que se lleven premios en el hospital, la gran mayoría son muy buenos. Sí, sí. Tú piensa que estos TFGs ya han sido preseleccionados por cada uno de los centros del campus. Entre trabajos que han tenido como mínimo nueve. Es decir, hay gente que ha querido presentarse pero no cumplía los requisitos. Entonces, bueno, pues automáticamente se le desestima. Entonces, sí que es cierto que, y eso me alegra que lo saques a colación, porque han ganado tres. Pero fue muy difícil porque, de verdad, que la calidad de los ocho trabajos que se presentaron era fantástica, como ya estamos acostumbrados en otras ocasiones. Entonces, hay que reconocer que todos ellos son merecedores de un reconocimiento. Y, bueno, pues yo me quito el sombrero y ya les dije ayer que para mí se habían ganado mi respeto y mi admiración por su esfuerzo y por su dedicación. Se presentaron ocho, como decías, ocho grandes proyectos, ocho buenos. Bueno, ganan tres, al final, porque tiene que ser así. No significa, como decía Blanca, que los otros sean, bueno, pues peores ni nada. Sino que, bueno, pues estos tres que ganaron tenían algo diferente o lo que sea. ¿Tuviste oportunidad, Blanca, de ver los tres o de ver todos? Sí, claro, claro. Sí, sí, yo estuve en todo el acto, claro. Y, bueno, pues lo que presentan los chicos es, para no hacer en espeso largo el evento, pues ellos graban un vídeo de tres minutos explicando, pues, los aspectos esenciales del trabajo, los objetivos que persiguen. Uf, vaya, vaya, ojo, ¿eh? Me pongo a pensar, yo que sé de los que a veces me cuesta resumir, Blanca, me pongo a pensar y digo, uy, madre mía, esto en tres minutos y ojo que va para premio. Sí, 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 efectivamente. Tienen que ser capaces de sacar la esencia. Hacen también un documento técnico en el que resumen, pues eso, los elementos fundamentales. La justificación, los objetivos, la metodología y las principales conclusiones. Y luego, bueno, pues el jurado les hace alguna pregunta, pues también para valorar un poco cómo se desenvuelven, qué grado de control tienen de la investigación que han llevado a cabo. Y sí, estuve y la verdad es que, bueno, pues disfruté un montón porque aprendes un montón de ellos y, bueno, pues muchos te transmiten esa ilusión, ese conocimiento tan profundo que tienen y, joder, se palpa el esfuerzo que han hecho porque de verdad es que echan el resto. Hablamos de los ganadores, de Román, de Nari y de Andrea. Román fue tomado con el premio TFJ 2023 en la Escuela de Fisioterapia. O sea, cuéntame un poquito, ¿es el que he dicho antes? Es que no sé si es el que he dicho antes de la pubalgia. Sí, efectivamente. Tenía miedo de meter la pata, me has visto que estaba ahí dudoso. No, no, no. Efectivamente, este es el premio ganador. Ya repite, Fisio suele repetir. El año pasado, de hecho, también se llevaron el primer premio. Y, bueno, pues la verdad es que Román es un chico que se dedica en cuerpo y alma. Además, me agrada especialmente porque es una persona que también ha desarrollado un proyecto de investigación con la cátedra y que tiene intención de continuar con la tesis doctoral. Entonces, creo que, bueno, que promete, el chico promete. Y, bueno, pues es un trabajo que se centra, como decías, en el dolor inguinal relacionado con la cadera. Y, sobre todo, bueno, pues lo enfocan hacia personas que realizan actividad deportiva. Ya sabes que Soria es una ciudad en la que hacemos mucho deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera este trabajo viene a ayudar a las personas que hacen deporte, bueno, pues en el caso de que tengan esta dolencia. Y, bueno, pues desarrollan una investigación en la que ponen en marcha una serie de curas. No sé si decirlo así porque yo, la verdad, es que soy de... Tú ya sabes que yo soy de mi tratamiento empresarial. Pero, bueno, una serie de curas. A mí tampoco me preguntes, Blanca. Una serie de rutinas de tratamiento fisioterapéutico para mejorar la calidad de vida de estas personas, evitándoles la medicación. Él defendía, pues eso, que con un autocuidado, evidentemente dirigido por un profesional de fisioterapia, bueno, pues se podía llegar a minimizar el uso de los medicamentos y así no depender de ellos. Vi que tenía incluso, bueno, había hecho un estudio, ¿no? Con 20 personas, vamos, que estaba muy completo. Sí, 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 sí. Ellos hacen siempre un estudio a través de, claro, tienen que seleccionar una muestra de individuos, tienen que someter a esos individuos a un diagnóstico, les pautan ese tratamiento fisioterapéutico y luego van midiendo la intensidad del dolor, básicamente. Cómo va mejorando ese dolor a medida que va pasando el tiempo y ellos van realizando ese ejercicio físico. Enar Ortega fue reconocida con el Acesit de Innovación de la Escuela de Administración y Dirección de Empresas. Sí. ¿Qué es lo que presentó Enar? Uy, Enar es mi niña. Enar, soy yo la tutora, entonces estoy súper contenta. Porque además Enar también, bueno, pues está haciendo el doctorado y, bueno, pues pretende hacer carrera y yo tengo mucha esperanza en ella, que pueda ser relevo generacional aquí en Soria. Promete es una niña súper trabajadora y, bueno, pues es una persona que está muy sensibilizada con las ONGs, ha colaborado con alguna ONG, es muy generosa y, bueno, pues le gusta el marketing, entonces cuando se planteó el TSG quería aplicar el marketing, pero a pequeñas ONGs, porque parece que las técnicas de marketing son exclusivas de las grandes ONGs y hay muchas pequeñitas que necesitan de ese apoyo, porque todos sabemos que en el mundo en que vivimos puedes hacer muy bien las cosas, pero si no las comunicas, si no las vas a conocer, y tú lo sabes muy bien porque te dedicas a los medios de comunicación, no existimos. Entonces, bueno, pues ella lo que ha tratado es de hacer un diagnóstico, también ha trabajado con una muestra de individuos, también ha realizado entrevistas en profundidad a personas que trabajan para ONGs pequeñitas y con eso lo que ha pretendido es diseñar un modelo de marketing adaptado a estas organizaciones que sea aplicable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista diario, es decir, que sean capaces, porque evidentemente estas ONGs no tienen los recursos que tienen las grandes. Claro. Y luego nos quedaba Andrea Velasco también, que recibió el asesito de la Escuela de Enfermería. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de Andrea fue un TSG muy, bueno, pues muy valiente, porque aborda el tema de la sexualidad que, bueno, pues como decía el tribunal, pues parece que es un tema que estamos en el siglo XXI, pero que, bueno, todavía ahí tenemos unos ciertos retos de hablar abiertamente de estos temas y más si lo referimos a la vejez. Entonces, lo que ella planteaba era la necesidad de sexualidad en la vejez desde una perspectiva de la enfermería y como, bueno, pues es un tema que no se tiene en cuenta, no hay especialistas en el Sistema Nacional de Salud que tengan en cuenta pues esta necesidad de las personas independientemente de cuál sea su edad. Cumplido y más que cumplido el objetivo de los premios y de la cátedra, ¿no? Que es reconocer, como siempre decimos, y dar visibilidad, pues a la excelencia académica y a todo el talento que hay y que tienen los alumnos de la Universidad Valladolid aquí en Soria. Desde luego. Ese es nuestro objetivo y, bueno, pues creo que sí que evidentemente se ha cumplido. No solamente con los premios, que quizás es, pues eso, lo más destacado, sino también con la exposición que hemos montado en el campus, con los resultados de investigación de los 19 proyectos que recibieron ayudas de la cátedra en el curso pasado. Son 19, nada más y nada menos. O sea, creo que Caja Rural hace un esfuerzo económico importantísimo. Y, bueno, pues a los estudiantes les supone un acicate y una ayuda muchas veces, porque piensa que muchas veces necesitan publicar y las publicaciones, por desgracia, cuestan dinero. Y, bueno, pues estas ayudas que les damos les contribuyen a que ellos, bueno, pues puedan disponer de una cantidad económica para poder publicar o para poder llevar a cabo investigaciones que necesitan de materiales reactivos para poder realizar los experimentos de laboratorio. Sí, al final, pues todo cuesta dinero. Y, bueno, pues ahí es verdad y cierto que el esfuerzo que hace Caja Rural de Soria, pues la verdad que ayuda mucho, no solo en lo económico, también a través de esta cátedra de conocimiento e innovación blanca, pues yo creo que motivacional, ¿no?, que es un poco lo que decíamos al principio. ¿Quién sabe si alguno de estos proyectos puede ser una realidad? No sería el primero, ¿no? No, desde luego que no. Y, bueno, algunos de ellos se han convertido en tesis doctorales. Fíjate, el ejemplo más claro es la beca que dimos el año pasado de más contribución económica, 3.000 euros, se ha materializado ya en una tesis doctoral con el resultado de cum laude, la máxima calificación. Es decir, que, bueno, pues creo que estamos afinando y que estamos haciendo las cosas bien, que realmente el dinero que se nos confía desde Caja Rural está muy bien invertido. Lleva ya años, ¿no?, la cátedra. No recuerdo cuántos. Pues mira, ya son seis años los que tiene la cátedra. Sí, 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 sí. Ya hicimos convenio por cuatro años y ya renovamos. Y, bueno, pues la generosidad de Domingo Barca, bueno, pues hizo que de 30.000 euros con los que estaba adoptada inicialmente la cátedra, nos aumentase el presupuesto hasta 33.000, que está muy bien. Además, si no me equivoco, Blanca, en el día de ayer también realizasteis un resumen, ¿no?, de todas las actividades realizadas durante 2023 por parte de la cátedra. Sí, claro. Utilizamos el acto de presentación de los TCG como un poco, pues, el colofón del año y en él, pues, damos cuenta un poco de todas las actividades que se han realizado, que no son pocas y que no solamente abarcan la investigación, sino también cursos de formación, visitas a empresas, exposiciones y el ámbito deportivo, que también es muy importante para la cátedra. Bueno, ya lo comentábamos antes que Soria es una ciudad deportiva y dentro, además, del campus universitario tenemos una técnico de deportes, Julia, que es una polvorilla y que, bueno, está todo el día organizando cosas. Y, además, ahora, pues, le ha venido genial el grado de CAFI en Ciencias de Actividad Física y del Deporte porque son chicos que están deseando organizar cosas. Entonces, para nosotros es muy ilusionante ayudar al deporte porque, además, considero que el deporte es transversal y une a todos los centros. Entonces, me gusta especialmente contribuir con una aportación económica para estas actividades deportivas. Ya tengo que aprovechar para preguntarte cómo ha comenzado el curso, que, bueno, ya llevamos un tiempecito, ya estamos en noviembre. ¿Qué tal las cosas por ahí? ¿Qué tal las cosas por la UNI? Bueno, pues, ahí vamos. Es un año complejo y se presenta peor el que viene porque tenemos que poner en marcha una nueva ley para la que no se han dotado los recursos económicos suficientes. Entonces, bueno, pues, no sé, vamos a tener que hacer encaje de bolillos. ¿El curso? Pues, el curso ha empezado con, bueno, pues, con algunos problemas de profesorado porque a mí no me gusta mentir. Entonces, bueno, pues, creo que el tema de profesorado nos lo tenemos que hacer mirar todavía en la Universidad de Valladolid. Por el resto, lo que siempre decimos, la Universidad de Valladolid al final y el campus de aquí, el campus de Soria, pues, que es un sitio estupendo para estudiar, que de aquí salen grandes talentos, que viene muchísima gente de fuera, que son muy buenos, que también se quedan otros de aquí de Soria, verdad, Blanca, y que no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún otro campus de Castilla y León ni de España. Eso, por supuesto. Vamos, aquí hay muchísimo talento desde el punto de vista de los estudiantes y desde el punto de vista del profesorado. No sé, a mí me parece que lo de pensar que en Madrid dan mejor formación de Soria, un poco provinciano, ¿no? Por eso te lo he dicho. Yo creo que hoy los grados son globales, que aquí tenemos exactamente los mismos estudios que en Segovia, que en Valladolid, muy similares a los que hay en otras grandes ciudades. Fíjate que yo fui decana muchos años y, bueno, pues me reunía con los decanos de toda España y, bueno, efectivamente no había diferencias. O sea, la Carlos III, bueno, pues tiene mucho nombre, pero no dan mejor formación. De hecho, nosotros tenemos un convenio en empresariales con SICUE, con esa universidad, y, oye, que vienen con mejores notas incluso. O sea, que no sé hasta qué punto, a lo mejor aquí somos incluso bastante, bastante, bastante exigentes. Y, bueno, pues lo que nos dicen los directores de recursos humanos, en particular el que yo conozco, que es el caso de Administración y Dirección de Empresas o Relaciones Laborales de Recursos Humanos, es que salen muy bien preparados. Con lo cual, yo, mi mensaje para la sociedad soriana es, oiga, si tiene aquí la carrera que quiere estudiar su hijo, no me lo mande a Madrid, o a Zaragoza o a Valladolid, que aquí le vamos a tratar divinamente. Y va a gastar más dinero. Efectivamente, y eso de que los chicos tienen que salir de casa, yo siempre digo lo mismo, digo, ¿y los de Madrid no tienen que salir de casa? A ver, podemos estudiar aquí el grado y luego irnos, pues, a hacer un máster, yo que sé, a Madrid o incluso a Londres o donde queramos, con el dinero que han ahorrado durante los estudios. Exacto. Y si tienes mono de Madrid, que digo yo, pues irte a un fin de semana, que está al lado. Que ese es el Madrid que nos gusta, ¿no? El de todos los días, que te va la ayuda en el transporte. Ese es el Madrid, como siempre digo yo, yo que siempre soy de los que dicen, a mí Madrid me gusta mucho, siempre lo digo, a mí Madrid me gusta mucho, claro, y si lo dices a alguien que está ahí, te dice, claro, porque vienes generalmente a disfrutar o a ocio o a lo que sea, y no estás aquí en el día a día, que luego el día a día es muy diferente. Digo, claro, en el día a día todo el mundo se mueve en su circulito o en su manzana o del trabajo a casa ahí en el barrio y poco más. O sea, que para eso, Soria, que está estupendamente. Sí, y que el tiempo nos cunde mucho más, porque, bueno, pues en una mañana puedes hacer un montón de gestiones, del trabajo a casa no tardas nada. Entonces yo creo que, yo mi pareja vivió en Madrid y siempre me dice Blanca, en Madrid se te va la vida, se te va la vida y no te enteras. Y no te enteras, exacto. Es que encima no te enteras. Entonces, pues nada, aquí que se está, como decíamos, estupendamente, y en la Universidad de Valladolid, en el campus duques de Soria, en el nuestro, en el de aquí, mejor todavía. Enhorabuena a los tres premiados, como hemos dicho antes, por esa cátedra, al resto también de todos los que presentaron, que seguro que, como decíamos, también han sido grandes trabajos, pero bueno, que al final, bueno, pues eso, se lo llevan tres. Así que, Blanca, que mil gracias por habernos lo contado, por haber estado con nosotros, y nada, un abrazote grande, te mando, que dicho queda, ya te lo he dicho al principio, estás invitada, siempre que quieras. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de contarlo y de llegar a la sociedad. Y nada, ya sabes que es un placer, Alfonso, así que encantada de estar contigo, cuando tú consideres que puedo aportar. Igualmente, un saludo. Un saludo. Segunda Feria de Empleo y Emprendimiento Soria Emplea. El próximo 21 de noviembre te espera una cita con el empleo en el Centro Cultural San Agustín del Burgo de Osma. Si estás buscando trabajo, aquí está tu oportunidad. Toda la información la encuentras en www.soriaemplea.com. Feria organizada por la Cámara de Comercio de Soria y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Y te lo contamos. Para informarte. Para informarte. Para entretenerte. Para entretenerte. Para emocionarte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Vive tu ciudad. Tu provincia. Tu provincia. Vive su cultura. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su actualidad. Su deporte. Su deporte. Sus gentes. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Y acuérdate. Y acuérdate. Débil en el maco de la banda del 4x4 y los que caen carretera y autopista abajo. Y acuérdate de las caravanas de los coches pitando a una bala que siempre huye sin dejar encima sus cartas.